Estamos preocupados porque la minería, siendo la actividad más importante del Perú, muchas veces no es reconocida, al igual que el sector de energía. Hemos creado este aplicativo Geocadmín Económico. Ahí ustedes pueden ver cuánto recibe cualquier distrito del país, cuánto recibe cualquier municipalidad por cano minero, por regalías mineras, por derecho especial, por derecho de vigencia, por penalidades, por el canon energético, por el canon de gas. Como ven acá, quien ha recibido más plata es el Cusco, no solamente por minería, sino principalmente por el gas de camisea. Y el año pasado, prácticamente, en la última década, se han repartido más de 79 mil millones a las regiones. También hemos creado el Geocadmín Social. Acá con el Ministerio, con el Instituto de Ingenieros de Minas, hicieron un libro del aporte social de la minería. Esa información la hemos convertido en un software. Y también hemos tomado como referencia la información que proporciona la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.